¿Quién hablará de ti cuando hayas muerto? ¿Quién guardará tu retrataura en su mandí después de tu intierro? Vivís como yo en la gente y que agacha la mirada Comprendemos a la gente y que frente a los insultos no dice na' Estamos de paso y lo sabes Vive y disfruta y olvida los malis Disfruta el momento en un busque señales Las señales se hacen frente a los altares Relojes que suenan despertando a los gallos Doce horas al sol y en todavía no es malo el trabajo La vía te trae, te escupa y te lleva Te hecha a colonia y te pone caena Los cuentos se hacen de historias inventadas Escribiuras y dichos de tiempos atrás Así na' lo tengo sentido, no porfío na' No te fíes de tu sombra que de noche se va Estamos de paso y lo sabes Vivi y disfruta y olvida los malis Disfruta el momento en un busque señales Las señales se hacen frente a los altares Disfruta el momento en un busque señales Las señales se hacen frente a los altares Arrugas alcahuetas que te muestran los años Gastaría mis perrinas por comprando extraperlos Cuatro años más que llenar de recuerdos Pero las heridas tan grandes no se tapan con paños Incendias mis armas con palabras vacías Y a luego te marchas como siempre se hacía Mientras que jaiga un poquino cordura No me mueven de aquí, me quedo en Extremadura No te preocupes tanto por cómo vivo Pa' ti es una cárcel, para mí solo un nío En esta cárcel mi mente y se vuela Encerrándose en lugares pa' que tú no los vea Gira pa'lante y te digo No quiero mirar el camino Los versos más tristes me salen Sabiendo que trae el destino Estamos de paso y lo sabes Vivi y disfruta y olvida los malis Disfruta el momento en un busque señales Las señales se hacen frente a los altares Y pa' mis bolsillos los tengo llenos Puedo comprarlo todo menos el tiempo Una de cal y una de arena me van dando Cien veces me caigo, ciento una me levanto Vivi como quieras y disfruta el momento Este no es un libro, este es tu cuento Un cuento que nace incompleto Incompleto pero con final Que hacía de padre al que ya doblé Era el de Stark y Hatch Bueno, ufa Y luego poco a poco pues La verdad es que de pasar De ser el bueno de las películas No se sabe por qué No tengo ni idea Pasé a ser siempre el malo Entonces, que siempre En los últimos, no sé cuántos Tropecientos años Siempre he sido el asesino en serie He sido el malo de, no sé si Voldemort He sido el malo de Gargamel Y todos los personajes eran malos Siempre eran Esto ya es un spoiler, ¿eh? Porque si veis una película Y escucháis a José Ya vais a saber que es el asesino No, 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 pero No, no, pero vamos Siempre era por eso Porque, no lo sé Y no sé por qué Bueno, quizá por las cejas Porque cuando me enfadan Finalmente las hojas se llenan Se llenan de tanto llorar Como ese rayo de luz Que tímidamente se cuela Así nos entra en tu mente El mensaje que con estas palabrinas Te llega Iluminando secuelas de días pasados Pasados, presentes, futuros robados Estamos de paso y lo sabes Vive y disfruta y olvida los males Disfruta el momento No busques señales La señales se hace Enfrente a los altares Intentando enfrentarme Como siempre a mis miedos Un raje extremeño No suena tan feo Una luenga de antes Que hablaban mis abuelos No quiero que se pierda Aunque solo sea por ello No quiero que se pierda And most long for a place That they never find I'm afraid I wake up when I die And it is too late To climb any mountain Time is up the answers The blood running through our corn It's best to not feel sorry When it's over I will be the greatest That you've ever seen before And I'll stay Eternal 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 Eternals Eternals Sometimes I feel That my life's run out When things don't go to plan I kinda lose my mind I hope it's real This life comes around Just keep your faith And search for the fountain Time is of the essence The blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest That you've ever seen before And I'll stay Eternals 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.